Señora Herrera, ¿considera que la sanidad pública de Castilla y León está desordenada? Gracias. Presidente de la Junta de Castilla y León tiene la palabra para contestar. Gracias, Presidenta. Señor Tudanca, considero que solo un sistema sanitario ordenado, como el que tenemos, puede permitir que en un día como hoy, en el que usted y yo estamos aquí debatiendo de esta materia, más de 35.000 profesionales estén realizando 300.000 actos asistenciales en una red que cuenta con más de 4.500 centros de atención. Y todo ello, por cierto, con una valoración de los ciudadanos por encima de la media nacional, especialmente de los usuarios del sistema, y también con una valoración de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública que coloca nuestra sanidad en quinto lugar de España. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Bueno, ahora me explica entonces si está ordenado o no, porque a mí me gustaría, de verdad, no tener que preguntarle de nuevo por la sanidad, pero eso significaría que ustedes han dejado de meter la pata y no es el caso. Señor Herrera, con lo que le gusta a usted ponerse paternalista, que tenga que venir aquí a decirle, se lo dije, porque se lo dije, se lo dijimos. En el año 2013, fíjese, en este mismo hemiciclo, ya le dijimos que abandonara esa idea de las unidades de gestión clínica, que hablara con los profesionales y que lo consensuara con ellos, pero no. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que han sufrido ustedes un varapalo histórico del Tribunal Superior de Justicia que ha anulado su decreto de unidades de gestión clínica porque han vulnerado nada más y nada menos que la libertad sindical. Ole y ole. Una muesca más en el cinturón brillante de la gestión del consejero de Sanidad. ¿Sabe cuál es la diferencia entre su gestión sanitaria y la de los socialistas? Que ustedes están en los tribunales defendiéndose de las condenas por vulnerar la libertad sindical y los socialistas en Valencia estamos en los tribunales tratando de recuperar los hospitales que el Partido Popular privatiza. Esa es la diferencia. Y para hablar de la calificación de la sanidad, le diré que esta misma mañana toda la junta de personal del área sanitaria de Zamora, los médicos, los trabajadores, el cuerpo de enfermería, han pedido la reprobación unánimemente de su consejero de sanidad, a ver si se entera. Pero discúlpeme a ver si me aclara una cosa, porque imagine que hoy pedimos más profesionales sanitarios. El fin de los recortes, que se reabran las camas y las plantas de hospitales que usted ha cerrado, que no designe a dedo a los gerentes. Imagine que alertamos sobre las decisiones erróneas y profundamente injustas de la Junta en materia sanitaria, o que criticamos el desorden de la sanidad pública. Imagínese que denunciamos los graves problemas de atención en la sanidad rural, la pérdida de médicos, el cierre de muchos de los horarios en los centros de salud rurales, o las promesas incumplidas de la Junta. Supongo que esto, en boca de la peligrosísima portavoz de sanidad del Partido Socialista, supondría un ataque intolerable al prestigio de la sanidad pública o a sus profesionales. Pero sabe que esto lo ha dicho su partido, en la Diputación Provincial de Salamanca y en la Diputación Provincial de Burgos. Su jefe, el señor Mañueco, señor Herrera. Así que a ver si son capaces de explicarnos si hay orden o desorden. Es verdad que todo esto en boca del señor Mañueco suena a un ejercicio de cinismo más que a una sincera rectificación. El consejero y la gestión sanitaria de la Junta queman, abrazan y ahora nadie quiere acercarse. Pero es que son todos ustedes corresponsables, porque han votado en este Parlamento en contra de esas mismas medidas una y otra vez. Así que no cuela, señor Herrera, no cuela, señor Mañueco. Quizá ahora se arrepientan de no haber cumplido con su propia incompatibilidad, y así el señor Mañueco no estaría sentado en dos sillones votando cosas diferentes aquí y allí. Pero son todos cómplices. Ustedes, ya se lo he dicho en muchas ocasiones, no nos engañan ya con su juego de poli bueno y poli malo, pero es que ahora están jugando al doctor Joaquín y Mr. Hyde. Y yo no sé si a usted le está tocando o le quieren dar, ahora que se va, el peor papel. Yo estoy ya por ver que usted cese al consejero de Sanidad y encima presuma de ese logro el señor Mañueco. Sería lo último que nos faltaba en este ejercicio de hipocresía. Ustedes están metidos hasta el cuello en unas arenas movedizas, y encima cuanto más bracean, más se hunden. Lo malo no es eso, lo malo es que están aferrados a la sanidad pública y la están hundiendo con ustedes. Así que, por favor, señor Herrera, por favor, señor Mañueco, suelten la sanidad pública y dejen de estropearla. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Increíble, señor Tudanca, que hasta le hayan sobrado 16 segundos en una materia tan importante como esta. Tal es el grado de descentralización que tiene su señoría, de descentralización. Mire, hace un mes hablábamos usted y yo, justamente hace un mes, de estas cuestiones. Y yo hoy mantengo la opinión que le expresaba. Creo que tenemos un buen sistema sanitario público, a pesar de la Junta. Gracias, fundamentalmente, desde luego, a los excelentes profesionales. Muy complejo, pero ordenado. Con evidentes problemas y retos. Con muchas cosas que mejorar, pero bien valorado por los ciudadanos. Y usted hoy se despacha, además de dejando tiempo libre, con tres grandes mentiras. En primer lugar, el señor Mañueco no está sentado en dos sitios. No forma parte de la Diputación Provincial de Salamanca. Entérese. En segundo lugar, lo que se ha recurrido y anulado es una orden, no es un decreto. Al decreto, claro, a usted le sonaba porque fue recurrido tres veces. Y las tres veces los tribunales decidieron que el decreto de regulación de las unidades clínicas era plenamente satisfactorio. Y mire, yo no sé qué están haciendo en Valencia. Yo lo único que sé es que en Castilla-La Mancha y que en Andalucía, sus compañeros, aunque no sé si lo son, están apostando por fórmulas de colaboración público-privada para impulsar la modernización de la sanidad. No mienta, señor Mañueco. No mienta. No mienta, señor Tudanca. Tenemos el presupuesto sanitario en 2018 mayor de nuestra historia. Podemos relanzar el programa de inversiones. Y esas inversiones van destinadas fundamentalmente a algunas obras y entre ellas al Hospital de Salamanca. No se ha producido una disminución, sino que en los últimos diez años hay tres mil profesionales más. Y hoy mismo esta comunidad, la primera, convoca a una oferta de empleo público para consolidar más de mil plazas de estabilización de personal estatutario. No hablen de privatización, porque saben ustedes, reiteradamente se lo hemos dicho, que esta es una de las comunidades que menos recurre al gasto en conciertos. No hable de descontento de los ciudadanos, porque tiene usted también los datos tanto del barómetro sanitario como de la propia federación. No hable de abandono en el medio rural cuando estamos hablando de la comunidad con mejor ratio de enfermeros y médicos en atención primaria y de la comunidad con mayor número de centros de salud y consultorios locales. Mire, sobre lo de recibir críticas de los propios, usted sabe muchísimo más que yo. Y por lo tanto, no le voy a dedicar ni un segundo a esta cuestión. No le puedo dar ninguna lección. Me tendrá usted que explicar qué se siente de recibir críticas de los propios. Nosotros ya le hemos dicho, respetamos, estudiamos, tomamos nota de todas las críticas. Vengan de cualquier sitio, porque existen problemas, porque hay razones para formular críticas, porque hay muchas cosas sin duda que mejorar. Pero mire, lo que más importante es que para ello estamos juntos, estamos unidos, estamos trabajando. Y desde luego, este consejero cuenta con el apoyo del gobierno y del presidente del gobierno. Y el consejero y todo el gobierno cuenta, como también se demostró hace tan solo un mes, y a lo mejor eso no le gusta a su señoría, con el apoyo de 42 procuradores de todo un grupo parlamentario que está apoyándonos y que va a seguir haciéndolo hasta el final de la legislatura. Pero, mire, señoría, tampoco hay que demonizar a los propios que critican. Si usted hubiera tenido un poquito de sensibilidad en el año 2010, cuando sumisamente votaba todas las iniciativas del señor Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados, si en aquel momento hubiera podido alzar la voz, por lo menos para decir que las circunstancias, que por favor, que cuanto antes esas medidas fueran para atrás, hoy usted tendría algo de credibilidad social que no tiene ninguna para hablar de revalorización de las pensiones o para hablar de revalorización de los sueldos de los empleados públicos, porque usted es coautor de los principales recortes que en España se produjeron con grave daño social para esos colectivos, para los pensionistas y para los empleados públicos. Muchas gracias.